Es el evento más multitudinario de Valladolid. El año pasado casi 55.000 personas participaron en la marcha contra el cáncer. Quedan aún más de dos meses para la de este año, pero la alta participación hace necesaria mucha preparación. La asociación necesita 250 voluntarios que ayuden a que todo salga bien ese 27 de octubre. Quien esté interesado puede contactar así. Directamente llamándonos al 983 35 14 29 o mandándonos un correo electrónico a valladolid arroba aecc.es y contactamos inmediatamente con ellos para recabar sus datos y citarles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Terrenos de cultivos afectados por los conejos prácticamente en toda la provincia de Valladolid. Los agricultores piden que se declare la plaga para que se puedan tomar medidas más efectivas. Hoy las agrupaciones se han reunido con varios afectados enmucientes. En esta zona los viñedos sufren los daños más graves. No solo el problema es que este año nos va a afectar a la vendimia, sino que está sacando determinados viñedos viejos, que un viñedo viejo tiene 70 años, hace cuántas 70 años para tener otro viñedo viejo. Un viñedo viejo es el que da la calidad en nuestros vinos. Entonces es un problema muy grave. Está un problema que yo creo que está afectando a nuestro patrimonio. Para nosotros nuestras viñas viejas es un patrimonio de la denominación de origen de la zona. La consejera de Educación ha visitado hoy este colegio, el Federico García Lorca de Valladolid. Es uno de los centros en los que este verano se están realizando trabajos de reformas. Aquí se ha adaptado un aula para alumnos con necesidades especiales. Han sido 39 actuaciones, que ha supuesto 1.700.000 euros, y para Valladolid Capital han sido 22 centros con una inversión de 1.500.000 euros. Y hoy conoceremos el cartel de la Feria Taurina de Tordesillas de este año. Estarán, entre otros, David Morey y José Lillo el miércoles 18 de septiembre. Enseguida vemos todo lo que han organizado. Prácticamente los terrenos de toda la provincia de Valladolid están afectados por los conejos. Los agricultores piden a las administraciones que declaren la plaga de estos animales para poder tomar medidas más efectivas. En la zona de Cigales están preocupados especialmente por los viñedos. Los conejos se comen todo, incluso algunos centenarios que tardarían años en recuperarse. Son las pruebas del delito. Huellas y huras de conejos que se encuentran por toda la provincia de Valladolid. Pero si existe una zona cero donde más daño ha hecho la plaga es esta, la denominación de origen de Cigales. Ya no solo el problema es que este año nos va a afectar a la vendimia, sino que está sacando determinados viñedos viejos. Que un viñedo viejo tiene 70 años, hace falta 70 años para tener otro viñedo viejo. Y un viñedo viejo es el que da la calidad en nuestros vinos. Entonces es un problema muy grave. Está un problema que yo creo que está afectando a nuestro patrimonio. Para nosotros nuestras viñas viejas es un patrimonio. Se comen el fruto como atacan la base de la viña y lo que hacen es secarlas. Aunque el número de hectáreas no está contabilizado, dicen que están afectados la mayoría de los terrenos. Prácticamente todas las hectáreas de la Deo de Cigales están algo afectadas. Unas más y otras menos. Pero en general ahí lo que hay que contabilizar es las hectáreas que hay de todos estos pueblos. Porque no solamente es el viñedo, sino es el resto de las hectáreas. Las asociaciones de agricultores piden a las administraciones que lo declaren como plaga. Tendrían que ser medidas que ahora mismo no están contempladas en la ley. Tendríamos que discutirlas con la administración. Pero entiendo que desde cazar de día y de noche hasta vallar una serie de cosas, hasta otras medidas que no sé si nos dejarán poner en marcha. Insisten en la necesidad de atajar el problema porque llevan muchos años con ello y reiteran que si no se toman medidas urgentes, la cuestión de los conejos se agravará y los daños económicos serán insostenibles. Justo un mes tiene Pedro Sánchez para formar gobierno de España o convocar nuevas elecciones generales. Y mientras, las localidades de más de 20.000 habitantes como Medina del Campo o Laguna de Duero se ven especialmente afectadas por la falta de presupuestos del Estado. No tienen la financiación que sí llegaría del gobierno central en una situación normal. Las localidades de Laguna de Duero y Medina del Campo se ven especialmente afectadas por la situación de no gobierno a nivel nacional y como consecuencia la no existencia de presupuestos generales del Estado. No hay presupuestos, la Junta que esté a León, la regla de gastos y lo que nos tiene que transferir a los ayuntamientos, no nos lo transfiere tarde. Las ayudas que tenemos a la Junta, a los servicios sociales, pues nos pasa lo mismo. Todavía nos está atrasando mucho los pagos. Si no hay presupuesto nos atrasará mucho más los pagos que lo estamos necesitando. El alcalde de Medina del Campo se refiere así a esta situación. Para Medina del Campo en todo lo que corresponde a la financiación que viene del Estado no beneficia para nada y desde aquí sí que pedimos responsabilidad. En Laguna de Duero, a pesar de la circunstancia, son más optimistas por el superávit con el que acabó su ayuntamiento el año 2018. La situación de Laguna no es mala porque no tenemos déficit. Entonces la situación no es mala como pueden tener otros ayuntamientos, otros municipios. Ambos proponen soluciones. Los políticos tenemos que llegar a encuentros, que tenemos que llegar a consensos y evidentemente pues eso tiene que empezar por el gobierno de la nación. Al final creo que habrá presupuestos, vamos, no habrá elecciones. Yo creo que en septiembre se formará el gobierno por el bien del país. Pendientes, por tanto, de Madrid para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el mes de septiembre. Del 7 al 19 de septiembre se celebran las fiestas de la Virgen de la Peña de Tordesillas. Esta mañana el ayuntamiento de la localidad ha presentado el cartel de la Feria Taurina. Habrá una novillada con picadores, una corrida de rejones y un festival con cinco toreros y un novillero. Entre los protagonistas se encuentran los espadas José Lillo y Álvaro de la Calle y el novillero Diego García. También han preparado el festival cómico taurino Estradillo para este año muy popular y esperado en la localidad. Los carteles que se han traído son acordes a un pueblo con motor de sillas. A mi burgo ha traído toreros y rejones del nivel que le hemos solicitado los pliegos y estamos muy contentos porque va a ser una feria muy importante. En verano siempre se aprovecha para hacer obras no solo en las calles y carreteras, también en los colegios. Este año se están realizando reformas en casi 40 centros educativos de Valladolid. En uno de ellos, en el Federico García Lorca, ha estado hoy la consejera de Educación. Rocío Lucas ha comprobado cómo han adaptado un aula para alumnos con necesidades especiales. El verano ha sido un momento para hacer reformas en varios centros educativos de Valladolid Capital y Provincia para mejorar sus instalaciones de cara al curso que está a punto de comenzar. Han sido 39 actuaciones que ha supuesto 1.700.000 euros y para Valladolid Capital han sido 22 centros con una inversión de 1.500.000 euros. En general son obras que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética o con la adaptación de algunos espacios que no son todo lo útiles que se necesitan o que su funcionalidad ha cambiado desde que se construyó el edificio. Uno de esos centros reformados es este, el Colegio Federico García Lorca, situado en el barrio de las Batallas de la capital. Cuenta con 37 profesores para 400 alumnos, de los que 5 tienen unas necesidades especiales y ha habido que invertir 32.000 euros en adaptar un aula para ellos. Es un espacio para apoyo al conocimiento, a la lengua, a la autonomía, a la socialización, para que estén plenamente integrados. Es un espacio para 5 niños entre 3 y 4 años porque estas aulas pretendemos que no tengan más de 6 alumnos. Incluso se contratará personal específico para atender a esos 5 alumnos. Se va a contratar ya para este curso un experto en pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, en asesor técnico educativo y también tendrá apoyo de fisioterapia y de enfermería. El calendario educativo fija que el lunes 9 de septiembre comenzará el curso escolar en infantil y primaria en aquellos lugares donde no sea festivo. Una semana más tarde, el 16 de septiembre, comenzará en secundaria y bachillerato. La consejera de Educación asegura que para ese día estará plenamente operativo el nuevo instituto que se está terminando de construir en arroyo de la encomienda. 250 voluntarios necesita la Asociación Española contra el Cáncer para la marcha que organiza anualmente en octubre en Valladolid. El año pasado participaron cerca de 55.000 personas y necesitan a gente que ayude ese día para que todo salga bien. La cita este año es el domingo 27 de octubre. La marcha solidaria contra el cáncer que se realiza en Valladolid el último domingo de octubre es una de las más multitudinarias de toda España. Por eso, la Asociación Española contra el Cáncer está buscando voluntarios para organizarla. Se necesitan en torno a 250 personas para todo lo que es la organización del evento, control de calles, garajes y demás. Y luego lo que nos ha permitido es personas que nunca se habían planteado el tema del voluntariado, que se unan a la Asociación Española contra el Cáncer no solo en el día de la marcha, sino para otras actividades que hacemos durante todo el año relacionadas con pacientes, familiares, el acompañamiento. No existe un perfil definido. Las ganas de ayudar y la motivación son los únicos requisitos que se necesitan para poder colaborar. No excluimos a nadie porque la verdad es que el año pasado, con esta iniciativa, incluso se nos unieron un par de grupos de scout, que eran gente muy joven y que nos ayudaron en tareas fáciles de desarrollar, pero que para nosotros eran importantes, y gente de edad, de jubilados y demás, que también están interesados en participar. Es decir, que cualquier persona que quiera ayudar es bien recibida. Todos los interesados en participar pueden hacerlo a través de estas dos formas. Directamente llamándonos al 983-351429 o mandándonos un correo electrónico a valladolid arroba aecc.es y contactamos inmediatamente con ellos para, bueno, pues recabar sus datos y citarles. El año pasado participaron cerca de 55.000 personas y este año se espera que la cifra sea parecida. Hoy es viernes, 23 de agosto, y estos son algunos de los asuntos más destacados del día. Los vemos brevemente, en menos de un minuto. Los agricultores piden que se declare la plaga de conejos para poder tomar medidas efectivas y evitar daños graves que están causando, por ejemplo, a los viñedos. La Asociación Española contra el Cáncer necesita 250 voluntarios para la marcha de Valladolid, que se celebrará el próximo 27 de octubre. Tordesillas acogerá este año el Festival Estradillo dentro de la Feria Taurina de la Virgen de la Peña de la localidad. Una marcha lenta por la Nacional 122. Van a realizar las plataformas a 11 pasos de Peñafiel y Soria ya quieren así reivindicar lo que están tardando en realizar las obras de la Autovía del Duero. Y los conciertos continúan por las calles, plazas y otros lugares de Valladolid, gracias al ciclo emplazado. Son los últimos conciertos ya porque el próximo fin de semana finaliza el ciclo. Con la música de uno de los artistas que participan nos vamos a despedir. Les dejamos ahora con Beatriz Casado, que nos va a dar la información, la previsión meteorológica. Después Manuel Centeno, la información deportiva. Y nosotros ya saben que volvemos el lunes. La primera cita es a las 2 menos 5 de la tarde. Que disfruten del fin de semana. Adiós. Adiós.